Todo mundo piensa que me voy a dedicar a este cultivo porque resiste mucho la sequía. Una cosa es que se adapte muy bien a la falta de humedad, pero otra cosa es que yo me quiera dedicar a que esa planta sea productiva y me remunere en algún recurso económico, entonces tengo que darles manejo. Y aquí tenemos el ejemplo en una condición adversa de mucha pedregosidad y prácticamente sin suelo. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Aprovechando toda esa piedra, se puso alrededor una mata de pitajaya, en donde esta mata tiene tres esquejes. Aquí están uno, dos, tres esquejes. Pero como no hay suelo, entonces se hizo un murito, digamos, que detienen lo que yo le voy a poner aquí. Alrededor de 20 a 22 kilos de composta. Mezclada la composta con el suelo para que el suelo le dé cuerpo a la raíz. Esta planta es muy tolerante a la sequía, pero no por eso hay que dejarla al abandono. Entonces lo que tenemos que hacer es ponerle riego, y en este caso riego por goteo. Aquí se tienen dos goteros. Cada uno de estos goteros son de 8 litros por hora. Y aquí en este caso, en esta plantación, se están regando 16 litros en un riego. Y los riegos se hacen un riego en un día de 16 litros por 8 horas. Son 128 litros de agua que yo le estoy dejando a esta mata que tiene tres esquejes. Y por lo tanto, esta planta se alce altamente productiva. Tenemos que combinar con otro tipo de manejo, como es la poda, para evitar que la planta se vaya. Y entonces, esa cantidad de agua de 128 litros por mata en un día, dos días no, otro sí, dos días no y otro sí. Sobre todo, en plena floración, cuando todavía no tenemos el temporal. Así tenemos que manejar este tipo de cultivo, que es muy tolerante a la sequía y que tenga la capacidad de almacenar agua. Pero eso no es suficiente. Para que esta planta manifieste su potencial productivo, tenemos que darle manejo con posta, agua y podas. Estamos en la huerta a la escondida y quiero agradecer infinitamente la calidez y el apoyo que nos está dando don Joaquín Pérez. Un señor innovador, emprendedor, trabajador y un ejemplo a seguir. Un señor innovador. UNA TODA. UNA TODA. UNA TODA. UNA TODA.